Arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable en el último lugar Navratilova Yasuní sale a comandar con dos cuerpos de ventaja sobre Viento Norte En el tercer lugar se ubica Granada, dos cuerpos y medio Cuarto corre Gato Negro a tres cuerpos A medio cuerpo corre Gato Negro, ay que pena Y pasando por fuera Navratilova Van a girar la curva de los 600 metros Granada adelante, a medio cuerpo, ay que pena por fuera también Navratilova Cuarta por dentro cae Viento Norte Enseguida corre Gato Negro en el último lugar Yasuní a cuatro cuerpos Van a girar la última curva Granada por dentro adelante A medio cuerpo por dentro corre Viento Norte Tercera más abierta, ay que pena junto a Navratilova Último 250 Granada adelante Avanzando Gato Negro a su lado también Navratilova Último 150 Gato Negro a cabeza Granada Tercero por dentro Viento Norte Faltan 100 Gato Negro Segunda Granada junto a Viento Norte Van llegando a la meta primero Gato Negro Enseguida Granada, Viento Norte, Navratilova Más atrás ay que pena de última Yasuní y así llegaron Gan好 ¡Gracias! Gracias.